Bueno, ¿te estás acostumbrando a ganar? ¿Dos días en tres? ¿Cómo lo he hecho? No lo sé. Me he sentido muy bien. Desde el principio he tenido la oportunidad de ir en esta escapada. Estaba marcando a Trek, Israel y a Movistar. Y hemos perdido ese momento, ¿no? Que no podíamos cerrar el hueco. Pero bueno, aún así me encontraba muy bien y he podido seguir ese segundo movimiento. No quería hacer cuarto. Yo lo hago a tope a por todas. Es lo que he intentado con esa cerrando el hueco detrás de Betiol para ir a tope hasta la línea de meta. Y lo he conseguido otra vez. ¿Y qué tal? ¿Las condiciones climatológicas han ayudado? Uf, ha sido duro. He tenido tres chaquetas encima. Hacía mucho frío. He tomado un té caliente. Ha sido complicado. Pero luego es todo mental. Determinación. Y sentía que iba muy bien. Y que tenía que hacerlo así, ir adelante. Estoy muy, muy contenta. Bueno, no hay dos sin tres. No hay tres. Todos los buenos son tres. Gracias. Eran las palabras del ganador de la etapa. La etapa número 14, Nico Dens. Jornada pasada por lluvia también. Cuatro horas, 37 minutos y 30 segundos. Emplearon estos ciclistas para ganar la etapa. Nico Dens, en primer lugar, corredor del Bora. Lleva dos ya. Segundo lugar para Daryl G. Sí, el canadiense que no pudo. Se fue a photo finish. Pero claramente se ve que Nico Dens gana la etapa. Tercero, Alberto Betiol. Cuarto, Lauren Rez. A un segundo. David Valerini. También a un segundo. En la posición número 5. Sexto para Tom Scugin. A cuatro segundos. Séptimo para Maurice Maggiofer. A diez segundos. Octavo para Stefano Aldani. A veinte segundos. Noveno para Andrea Pascualón. A cincuenta segundos. Y cerrando ahí también el top ten. Mirko Maestri. A cincuenta segundos. El colombiano Fernando Gaviria. Estuvo también metido dentro de la escapada. Pero no pudo aguantar ya el último. El último repecho que había en esta etapa. Que supuestamente el final era en llano. Pero era un terreno ondulado. Y el colombiano no pudo aguantar ahí. A pesar de que tenía dos compañeros de Movistar. La fuga que se fraccionó. En cuatro pedalistas. Al final. Pero los de atrás. Hicieron el esfuerzo. Llegaron. Y Nico Dens se ha llevado su segunda etapa. En la etapa número catorce del Giro de Italia.